Hola amigos de Aiki, ¿cómo están? Buenos días, los saluda su amiga de aquí de Aiki, Jacqueline Florestena. Recuerden que aquí pues trabajamos con la energía. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, muy interesante sobre nuestros órganos. ¿Sabían amigos que todos nuestros órganos nos hablan? Nos dicen, nos mandan señales, nos dan signos y ya por último nos van a dar un síntoma. ¿Cómo saber esto? ¿Qué hacer para poder identificar que estos órganos nos están hablando? Hay veces que nuestra vida diaria es tan rápida, vamos siempre acelerados, que no sabemos ni escuchar ni lo que nos dice nuestra mente, ni sabemos que nos dicen nuestros órganos. De repente nos puede dar un dolor de un dedo, nos puede dar un dolor de cabeza, de oído y nos vamos. ¿Qué hacemos? Lo normalmente tomamos una pastilla, tomamos un calmante, un antihistamínico que nos ayude a calmar este dolor y se acabó porque se nos quita y se acabó. Pero después esto va evolucionando hasta que pues se desarrolle en alguna enfermedad. ¿Cómo saber qué hacer? Por ejemplo, hay veces, no sé si te ha pasado, ¿sí? Que despiertas o llegas a un lugar o en la noche fuiste a un lugar donde hubo un poco de contaminación y resulta que te arden los ojos, ¿sí? O bien tu visión se empieza a borrar, se nubla la visión y dices, bueno, necesito lentes. Tal vez sí, tal vez sí, estemos en lo correcto. Pero resulta que si nosotros analizamos ese día, pasaste por un enojo y no te diste cuenta, un simple enojo, un pensamiento que te llevó, ¿sí? A que esto se magnificara. Bueno, pues todo lo que le está pasando a tu ojo, el ojo es la ventana del hígado. Así es que tenemos que revisar qué le está pasando a tu hígado para que tú estés viendo de esa manera. ¿Qué toxinas estamos generando para que nos haya ocasionado, perdón, una visión borrosa, por ejemplo? O nos haya ocasionado que nuestro ojo de repente, es que de repente se puso rojo, salí del frío, salí del calor y entré al frío según, ¿sí? Pero hay que analizar qué le está pasando a nuestro hígado y a nuestra vesícula biliar, porque el ojo es la ventana del hígado, ¿sí? Así es que vamos a aprender, hay que aprender a reconocer qué es lo que le está pasando a todo nuestro cuerpo, ¿sí? De repente podemos tener alguna urticaria, ¿sí? En la piel, podemos tener algo que nos está haciendo una reacción, una toxina y dices, bueno, ¿por qué me salió? ¿Qué me está pasando en la piel? Todo lo que le pasa al intestino grueso, le pasa al pulmón y le pasa a la piel. Es un caminito, esto nos lo dijeron hace tres mil años los chinos. Y si nosotros aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, vamos a saber qué tipo de enfermedad tenemos o bien qué tipo de emoción. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo hacerle? Bueno, pues para eso nosotros vamos a dar un taller aquí en Nike. Te invitamos a este taller en donde vamos a hablar, supongamos, vamos a hablar hoy del hígado, ¿sí? Vamos a ver todas las enfermedades relacionadas al hígado, cómo limpiarlo, porque eso es lo más importante, pero aparte, limpiarlo, curarlo de manera natural, ¿sí? ¿Qué emoción le está afectando? Como la ira, el enojo. Cuando tenemos una ira y un enojo contenido, también se ve afectada la vesícula biliar y te puede dar hasta un vértigo, te puede dar un mareo, la visión borrosa. Hay muchísimos signos y síntomas que nos están diciendo que el hígado está intoxicado, ¿ok? O bien que nuestro colon no está teniendo la limpieza adecuada. Así es que vamos a ver una relación o bien estamos consumiendo algunos tipos de alimentos que nos están afectando y esto va a afectar el pulmón y también tu piel. Así es que te invito, estás cordialmente invitado a estos cursos que vamos a tener, van a ser por semana y tendremos, vamos a hablar del órgano, por ejemplo, del riñón, qué lo enferma, qué emoción, cómo sanarlo, eso es lo más importante, cómo podemos sanar a este riñón, cómo podemos sanar al hígado, cómo podemos sanar también a nuestro corazón. Te invito, estás en verdad cordialmente invitado aquí en Nike para que llevemos este taller de lo más completo, sí, es uno de los talleres que casi no existen, este taller es abierto a todo público, no existen porque siempre pues nos hablan de una enfermedad, pero no nos hablan del órgano, vamos a verlo entonces más integral, cómo sanarlo, hasta qué sonido o frecuencias le van a ayudar a este órgano para sanar. Bueno amigos, pues los invitamos a este taller, este taller se llama nuestros órganos hablan, qué padre, no? Imagínate que puedas identificar cómo comunicarte con tus órganos y cómo sanarlo, eso es lo más importante, estate atento porque aquí en las redes lo vamos a tener, aquí en Nike, próximamente vamos a enviar todos los datos. Gracias, bye, saludos.